No soy tan optimista ni positivo como usted, don Raúl. Buenos días ante todo. Creo que se ha cometido un error, un error grave. No, claro, cuando yo digo lo del buen pie, simplemente de que ya estamos... Bueno, si se hubiese arrancado el debate, hubiese sido buen pie, pero ya se ha cerrado un debate. Ya se aprobó y se va a publicar las próximas horas la reforma que implica la no reelección de autoridades locales y regionales. Y por varias razones es un error. La primera de ellas es porque se emite una norma cuando existe un problema, para corregir un problema. Y en el Perú no teníamos un problema de reelección. Al contrario, ser reelecto en el Perú es casi un milagro. El 91% de las autoridades no logran ser reelectas. Solo el 9% logra una reelección. Entonces no existía una problemática. En el mundo se promueve la reelección para generar la curva de la experiencia, mayor estabilidad, proyección de largo plazo, visión de futuro, etc. Y acá estamos haciendo todo lo contrario. Pero claro, el escándalo y la prevención contra el tema surge porque sí han habido, aunque en números pequeños, han habido presidentes y alcaldes que francamente son indeseables y sin embargo han logrado volver a repetirlo. Y ahí hay dos problemas. Se ha confundido la institución de la reelección con un problema delincuencial, con el tema de corrupción. La corrupción se combate a través de leyes más drásticas, de mejor control, mejor fiscalización, fortalecimiento de la contraloría, gobierno transparente, etc. O sea, nada tiene que ver la corrupción con el tema de se reelige o no, que además es el derecho del ciudadano desde Grecia. La voz del pueblo es la voz de Dios. Y si el pueblo quiere premiar y reconocer una buena gestión, reelige. Y si quiere castigar, no reelige. Y en el Perú se ha venido castigando al 91%. O sea, como le decía al inicio, ser reelecto en el Perú es muy, muy difícil, es casi un milagro. Por otro lado, otra de las graves dificultades, porque hay que hacer análisis antropológico, si se quiere, y psicológico, el ser humano actúa en función a incentivos. Entonces, una buena gestión tiene como incentivo el premio, el reconocimiento que se producía en la reelección cuando se buscaba. Hoy no hay ningún incentivo para hacer una buena gestión y creo que van a decaer muchísimo la gestión municipal y regional. Espero equivocarme, pero al no haber ese incentivo, la vitalidad, la energía, las ganas de hacer las cosas bien para ser reconocidos, creo que van a mermarse, van a disminuir. Pongo un ejemplo. ¿Qué se hubiera... Si entra un trabajo, don Raúl. ¿Qué imaginaba usted que se podría haber planteado con respecto al tema que, en efecto, hay personas que tienen una muy mala gestión, sea como presidente regional, sea como alcalde, y que, por lo tanto, tiene que señalársele que efectivamente no puede estar en el caso? Claro. Para eso hay una serie de planteamientos y una serie de normas que ya se han dado en el paquete de lucha contra la corrupción y hay algunas que están pendientes. La primera, prisión efectiva, porque había enorme impunidad. Eso ya se aprobó. Teníamos que duplicar el plazo de prescripción de los delitos, que está pendiente, para hacerlo en la práctica imprescriptible. El tercer elemento, duplicar la inhabilitación. En caso de corrupción, se duplique el plazo de la inhabilitación para que en la práctica nunca más puedan ser funcionarios públicos, ni por nominación, ni por elección popular. Entonces, por ahí viene, fortalecer la contraloría. No puede ser que la inmensa mayoría de instituciones, el auditor, es nombrado por el propio alcalde o presidente regional. Y el día que fiscalizan, lo despiden y contratan otro. Entonces, el tema de corrupción es otro capítulo, totalmente diferente, que se tiene que trabajar. Y tenemos todas las normas listas para que ello suceda. Pero este no es el camino. El que es ladrón, es ladrón desde el primer día, desde que entra. Y si ahora va a tener menos tiempo para robar, lo va a hacer con mayor intensidad y dedicación. Más rápido. Mucho más rápido. En lugar de fortalecer los sistemas de fiscalización y control, ¿está un poco más fácil? Es que se ha confundido corrupción con un tema de reelección. Corrupción es un tema de principios, de valores, de fiscalización, de control, sanción. Bueno, lo que se ha buscado también es un efectismo, ¿no es cierto? Esto es una norma muy popular. Muy típica. Entonces, los políticos, muchos actúan haciéndolo políticamente conveniente, y más aún en época preelectoral, cuando se debería actuar haciéndolo políticamente correcto, pensando en el largo plazo. Muy bien, Juan Carlos Evo. Preocupante porque creo que la propia ciudadanía se da cuenta que no hay argumentos de peso para la reforma. Estamos buscando la parte positiva. Hay efectismo. Qué bueno la encontramos, viéndola como norma aislada, don Raúl. Pero si vemos como reforma más integral, ayer también se ha aprobado prácticamente la eliminación de la revocatoria. Se han subido las vallas para que no haya revocatoria. Ahora, la revocatoria va a ser recién al tercer año, en un periodo de cuatro, 25% de firmas del padrón electoral, muy difícil de lograrlo, y en el caso que prospere, tampoco habrá un proceso electoral para reemplazar a las autoridades, y no subirán los accesitarios. Es decir, en la práctica se ha eliminado la revocatoria. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Si vemos las dos normas en su conjunto, un efecto perverso, porque al no haber reelección se perdió el incentivo de la gestión, y al no haber revocatoria se perdió el miedo. O sea, los seres humanos actuamos o por premio o por castigo. Y ahora igual, ni premio, ni castigo. En consecuencia, las gestiones van a ser un desastre. Las posibilidades de decaimiento de la gestión, enormes. Lo vamos a asegurar ahora. Porque el doble efecto es absolutamente pernicioso. Mire que seguimos en el sentido... Una estructura paternalista, también hasta en las leyes. A propósito del mismo voto que se dice obligatorio, facultativo, ¿no? Tiene que ser obligatorio porque los peruanos todavía no hemos generado ciudadanía, y entonces como los partidos todavía no tienen esta figura de la alternancia, de la renovación de cuadros, los obligamos. ¿Cómo? Prohibiendo que se realijan las autoridades. Es una manera de obligar a todos, pero obligatoriamente, a la fuerza, a todos, creo que vaya a funcionar. Ahora, Ricardo, si me permites complementarte, el argumento inicial era el tema de corrupción. Pero ya con el análisis se ve que esto no tiene nada que ver con corrupción, no soluciona la corrupción. Entonces, ¿cuál es el argumento? ¿Para qué se ha hecho? Ahora se dice por alternancia. Ya no es por corrupción, ahora es por alternancia. ¿Ok? Vamos a preferir alternancia a experiencia. Muy bien, válido el argumento. Y ese es el argumento, ¿por qué no se metió en la norma a los congresistas? Por alternancia. Juan Carlos, yo lo que quiero llamar la atención es lo siguiente. Ahora hay dos PPCs. O sea, ustedes han llevado a la agenda del día de mañana el mandato de la señora Ana Jara y Nadine Heredia. Ustedes han estado en Palacio y ustedes han votado la reforma política. Nosotros hemos votado en contra del arco. No, no, no es así. Por favor. Y quiero decir lo siguiente. Hemos votado en contra del arco. Permíteme decir, vamos al tema de la reforma política. Pero ¿qué sucede cuando no se hacen al inicio, sino al final de un mandato y cerca ya un proceso electoral? No se hace lo correcto, sino se hace lo conveniente. Porque el cálculo político electoral, las decisiones van siendo por donde sople el viento. ¿Qué quiere el pueblo? ¿Qué quiere la opinión pública? ¿Qué quieren las encuestas? Entonces hay que legislar en ese sentido. Porque si no, las expectativas electorales decaen. Todos, con excepción del APRA, fueron reunidos a Palacio a decir, sí, vamos a hacer los regalos. O sea, pero lo de Palacio es un tema de diálogo. Las decisiones legislativas... Pero se continuó en que iban a aprobarse normas políticas y electorales. Pero no en el sentido necesariamente. Por lo que nosotros hemos sido el diálogo, hemos votado y hemos argumentado en contra. En el debate. Entonces, ese es un primer punto. Dos, las reformas, si no son integrales, realmente los efectos son muy limitados. Pues es como que tenemos una mesa con dos patas, le ponemos una tercera, igual se va a caer. No, queremos un gran bife. Queremos un gran bife y empezamos a cortarlo para lo hemos atado. Así es. Te complemento dos elementos que estoy seguro que coincidimos. Pasa por el fortalecimiento de los partidos políticos y la eliminación del voto preferencial. Si esas reformas no las sacamos adelante, en realidad no es una buena.